¡Aplausos! 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 Fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y hoy se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Las tocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Estoy en medio del que soy, del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y hoy se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Las tocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Solo queda insistir vendorendoarte da voy aud destroyed Es que tú dicho es que tú Medalno ريel y América 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 iset América 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 Mún América